Daré por hecho, y por favor, espero que sí, a la Marshall ahí en Blackwater. La última vez un niño me vino cogiendo y me tocó la bota diciendo La Marshall está en Blackwater, está haciendo papileo. Vale, vale, vale. Y, bueno, lo que a lo mejor se complica son los Gominola, porque no hemos encontrado... No, ya les hemos dicho que eso, si aparecían, si asomaban la cabeza para intentar jodernos, ¿sabes? Vale, vale. Eso es cuando que quejamos, mejor de hecho. Bueno, yo cuando quiera vamos a por uno, porque... Que me caen mal. Me caen mal. Vale, pues, ¿qué os parece si tiramos a Blackwater lentitos? Bueno. Yo tener mal presentimiento, algo se debe ir de control y vamos a acabar muertos todos. Bueno, la alternativa es no ir, que nos busquen y terminar todos muertos. No, se va a subir. Es el mismo final. Claro. Quejáis o no, mi plan de posí es yo sacrificarme y vosotros... No, coño. A ver, aquí os salimos todos o... ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahora tener escopeta, ¿yo poder volar cabeza desde corta distancia? Ya, recuerda, no armas. Exacto. ¡Mierda! Bueno, me llevo el lazo debajo de la chaqueta, o sea, yo con el... El lazo es una herramienta, así que no se considera arma. Pues a ver, estar atentos, si se sabe el control, sacar el lazo rápido y atarnos, creo que... Podemos ganar. Porque si solo van dos, vamos a ir con cuatro. A ver. Son pistoleos rápidos. Claro, y... Lo único que quedaría sería tromparlos por... Claro. Pero claro, los habitantes. A algunos no nos hagan nada para que nos quejate. Sí, no, la gran mayoría le da bastante igual, pero pensando que para los habitantes de allí, los de rojo son sus salvadores... Lo más probable es que si los hacemos alto, tengamos a los rojos detrás también. Tengamos a todos. A los fresitas los tengamos detrás, ¿no? Fíjate, es que no me terminan de caer mal, con lo cual... A ellos me da esta cosa ponerle... Ponerle moto, ¿eh? A ver. No sé, a mi tierra no he del caballo, así que yo... Terminaremos el trato y ya están, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo no volví en... Tengo que... No más. ¿Veis ahí como una luz parpadeando? ¿Dónde? Pues bueno, pues supongo que es para ahí. Aquí hace un momento había como una luz parpadeando. Pues ya no. ¡Ah, las luciérnagas! A ver, va muy grande, ¿ves? Sí, bueno... ¿Luciérnagas grandes? No, las luciérnagas más pujas suelen emiten más luz. Cuanto más jóvenes, más luz tienen. Ya lo sé. Ya lo sé, lo tengo en mapa. No, ya, es que... Es que... Es que... Es que también intentando girar, pero estaba fin. Perdón. Bueno, ¿no queréis un oso? ¿No? Ah, bueno, pues entonces no digo nada. ¿Por qué? ¿Dónde? No, no, nada. Si no lo queréis, no lo digo. ¿Por qué? Si no lo queréis, no, ¿para qué? Déjalo, él es feliz. Por ahí a la izquierda estaba. No, no ves al señor que está corriendo por su vida. Es que valoró bastante mi vida, pero es que piel de oso. Bueno, mira. Cuando se te termina de cerrar todos los puntos y todo vaya bien, ¿vale? Y te miremos el brazo por lo del oso. Ahí el oso. Lobo. Ahí, ahí te acompaña a cazar ocho osos, si quieres. Oh, digo... De hecho, diez. Ya por redondear. Iba a decir algo, pero creo que se denomina cursilería. Así que me niego completa. No, 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 no. Ahora, sí, venga, venga. No. ¿Se ve? No. Ah, bueno. Mierda, mierda. Sabéis una cosa que me acabo de dar cuenta. Vosotros sabéis que en la cantina Bacardi venden vino. ¿Qué? O sea, vino. ¿Es verdad? Vino blanco, ¿no? Eh, sí. Pues me parece a mí que la botella de vino que acabo de ver no era vino blanco. No, 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 que me he equivocado yo de botella. Ah, te grande, me lo sabías de todo. Se conoce que te dan las que no tienen alcohol. Ah, muy... El vino que te dan se conoce que no tienen alcohol. Me quedo yo con la que sí. Bueno, yo tenía sed y ya no tengo sed. Ha funcionado. Ha funcionado. Vas a ir feliz. Ha funcionado. A ver, si te sentías mal de algo de antes, tómate de que ahora te sientes mejor. No, no, sí, sí. Ha entrado como agua, las cosas como son. A ver, lo más importante es hidratar. Si no había otra, no había agua. No, a ver, si antiguamente utilizaban alcohol para hidratarse, ¿sabes lo que te quiero decir? Los piratas lo hacían, de hecho. No, en la época, ¿sabes? Yo es que me hicieron estudiar en su momento. Yo vine al cubo de agua aquí colgado en caballo, por si acaso. Ah, pues a mí me viene bien. ¿Vosotros no habéis oído hablar del refresco de cola? ¿El qué? De cola, un refresco. ¿Cola? Se llama así, cola. ¿Eso no es el parte del animal? No, porque justamente le van a poner otro nombre, que va a ser Coca-Cola. Curioso nombre. Sí, no, de hecho me dijo un señor que está hecho de Coca y no es de cola. ¿Ah? Curioso cuanto menos. Y es agua con burbuja. ¿Vale? ¿Y para qué, no sé, está bueno? Sí, parece un jajabe, pero parece un refresco a la vez. ¿Vale? Está buenísimo. Hace poco le metieron azúcar. Y eso es purita, pero está bien muy bien. Eso sí, al instante que bebe ese ruptazo que va, ¿eh? ¿Dónde se vende? Lo vende el señor Lee. ¿En San Denís? ¿Yo? Pues cuando tenga el barco iré, porque va a tardar media hora en ir su puta madre. A ver, me avisas a mí. Sí, 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 lo digo en plan cuando, si no estás. Aunque en verdad tú y yo, o sea, nosotros tres de verdad estamos siempre. Mañana voy a llevar a Mil a San Denís, lo quiere ver. Mil, mi amigo. Ah, vale. No, que no. Sí, 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 es que no te había escuchado el nombre. Bueno, últimamente tengo Saxon. Sí, sí, yo grito siempre. Luego así me va la vida. Es que no sé gritar. No pasa nada, caí de pie. Por alguna razón he sentido en algún lugar como que he gritado así por la cara, ¿no? Sí, vecino. Sí, vecino. Vaya, no, hostia, me he pegado la verdad, porque he caído de pie. Ser como felino. Pero cuando quiero, porque otras... Porque en otras situaciones como solo queda gusto, ¿eh? Tendré que comprar comida ya. Yo me he gastado hoy 50 dólares. Solo en víveres. Dime a Mil o 600. ¿600? Pues igual. Ah, bueno, bueno. No, pero en víveres, en víveres. En víveres, ni más. Yo el otro día 150. Yo es que compro para el día. Y hay veces que me sobra. Es que yo compro para el día. Es que yo compro porque como iba a hacer muchos viajes. Eh, bueno, claro. Aparte que iba en canola. Eh, buen puto. ¿Qué pasó? Que le gusta jugar con el agua. Ah, pasa. Ay, la madre que lo parió. Ay, ya está. Es como mi caballo. Le gusta que me juegue con el agua. Tonto el último. Pero en llegar a donde exactamente. Entrar a la plaza mismo donde el ayuntamiento. Ah, vale. Porque así te voy a marcar. Mira, no lo voy a hacer porque estás mal herida. No lo voy a hacer porque estás mal herida. ¿Quién ha sido el último? Bueno. Vamos a vender esto. ¿Qué ha sido de presencia? Que que hemos llegado. Me emociona este. Dios. Me encanta con la de las cosas. Eso sí. ¿Sabéis lo que más me gusta? Mira, mira, mira. Pero, 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 pero. Pero, 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 pero. Pues nada, voy bailando. Ya no sabéis cómo sorprender a la yegua, ¿eh? Buenas. ¡Rigget! ¡Uh, tema! Buenas piezas. ¡Uy! Te he hecho una yegua. ¡Esto me viene estaba merodeando! Bueno, con este sí puedo. No sé cómo me lo voy a llevar puesta. Buenas piezas. Que un lobo blanco. Como me la voy a llevar puesta... ¡Hostia! Como lo sabía. A ver, te dije que le caes mal. Si, me voy a quedar aquí... Me voy a quedar aquí abajo revisando la pezuña de la yegua, no voy a ser que tenga algo. Vale, el ferratero te ayudó. Si, si, no, no. Estoy bien, de verdad. ¡Ay, no! ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Hola! Mira, voy a hacerte un favor que va a ser mover a la yegua. ¡No, por favor! Está cómodo el suelo, por repente. Anda, sí, levántate. ¡Ah! 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 ¡Madre mía! A ver, voy a echarle bronca. Vamos a ver al celoso. A ver, a ver. Yo no sé si quiero, eh. ¡Escúchame! Vamos a ver. Vamos a ver, deja de ponerte celoso de que a... Uy, espérate que está mi lado. De que no te de tanto mimo. No puede ser. Haz las paces. ¡Venga! ¡Mírralo! ¡Haz las paces! ¡Venga! ¿Así de lado? ¡No, hombre! ¡Venga! Como sea un hombre, da los huevos. Como no lo mires, no te dejo montar a yegua. ¡Ah! ¡Ahora sí, eh! ¡Joder! ¡Qué rápido, eh! ¡Hala! ¡Acércate! Y como te haga algo, le 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 castigo. ¡Venga! ¿Ves? ¡Ahora no! ¡Claro! ¿Ahora como le has amenazado con eso? ¡Ahora, claro! Como para... ¡Uy! ¿Qué le pasa a mi braza? No sé. ¡Uy! ¡No sé! No sé qué he hecho, ¿vale? Bueno, un bailecito. Así que... ¡Va! Sí, está estirándome. Sí, sí. Estaba estirrando. Eh... Y ya está. Ya... Ya se alcanzó. Bueno. ¡No! 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 Perdón, eh! Hay ya paz. Vea, vea... Esas son cosas que tú no tienes que hacer. ¡Qué caro! Sí... Antes era blanco. Ah... 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 ¿Cómo que no tengo nada que vender? Sí... Es que no lo ves. No lo ves. Que está puto ciego. Es que las pieles se le tienen que vender a otra persona. Ah... Eso en Valentine. Ah... Bueno, pues ya que... Te lo ves y también puedes venderlo. Sí, caballé. Pero se mueve demasiado, eh. Sí. No se os ocurra preguntar cómo mierda he hecho eso. No, no. Si... Cosas de caballo. En el tal vez... Si... ¡No! Ok. Ah... Ah... Oh, ah! Y ya hay quełę, josé 7. ¿Tú? Un 여� FreundDo. Sus athletics y sus aprovechamos. Like a traje y sus Hueso en un mar71. No me cuido luigas. Ah... Bueno, yo en lo que espero y dejo de esperar, me voy a fumar un petillo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!